Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo juego con Locaso ¡Hola! Y aquí estamos para jugar hoy al Overcooked O sea, es la primera vez ¡Oh! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, vale! ¡Que aquí juegas! ¡Y quiero ese! ¡Quiero ese, bueno! ¡Qué muchacha más poco agraciada, ¿no? A ver los que hay Yo me elijo a la chica Solo hay una chica Ay, no me... Es difícil de mirar No mucho Bueno, yo no estoy tan moreno Vale, pues vamos a darle Sí, ese es un poquito Tienes que darle, creo, ¿eh? ¿A qué tecla? A la barra espaciadora para unirte Sí, al espacio, lo pone ahí Vale, perfecto Y a la A, ya le he dado Vale, los controles tengo que darle yo a esto para caminar Al espacio para coger En un futuro no muy lejano Ya sabes, antes que nada reto 200 pedazos de like Si queréis seguir viendo este jueguito que es nuevo Me lo acabo de comprar ahora Aunque hace tiempo que ya lo conocíamos Nos lo había dicho precisamente su primo Wiros Ya lo conocéis De algún que otro lado Pero vamos a ver qué tal A mí me ha parecido gracioso Bueno, ha llegado la hora ¡Ay, qué miedo! ¡Yo estoy allí! ¡Viene Halloween y es una cabalabaza! ¿Una cabalaza? ¿Podemos llamar a ese duque? Tiene una K en el collar Duque, la K Vale, sí, hijo, que ha llegado la hora El fin de los tiempos Por fin La bestia se acerca y debemos actuar Madre mía, ¿en serio? No serán Goku y se habla aquí El mundo apocalíptico Es todo lo que se interpone entre el reino de las... ¡Es una cebolla, no es una cabalaza! ¡Qué larga y la asiento está! ¡Wow! Sí, es duque Ladra Lo primero es un ladrón Kevin, se llama Kevin Nah, es duque Kevin tiene razón Debemos trabajar juntos para alimentar a la vez... ¿Habéis sentido eso? Vale Chicos, 2.0 en este juego Porque la verdad es que me parece bastante gracioso Y así ver nuestras reacciones Yo he visto algún que otro trailer de este juego Es una albóndiga con espaguetis ¡Madre mía! ¡Perdona! El glotón eterno ha despertado O sea, a mi este juego ha visto que seguramente me estresará una barbaridad Así que vamos a ver Debemos actuar rápido Pues lo a rapidez no es lo mío Yo soy un poquito lenta Yo tengo Rápido, coge el ingrediente Tienes que cogerlo tú Aquí O sea, tomate Maravilloso Ahora hay que pasar el tomate Aquí Ahora yo tengo que cogerlo Y tengo que dejarlo aquí Venga, lenta, corre Vamos Pero tú puedes dejarme más, ¿eh? Mientras Ah, más tomates Oye, verdad Sí Eh Tú, 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 tú Yo rápido, para cortar Eh, aquí, aquí, aquí Para cortar la Ah, vale, vale, va Vale, vale, que te dejo Que te dejo este, ¿eh? Tengo que coger esto Que no, que eso es cuando ya esté listo Tú Yo corto Yo corto, ¿vale? Y tú Pero ese es mío Que yo tengo que cortar eso Tienes que coger los que ya están cortados Ah, los cortados Pero venga, eres muy lenta Pero que los tienes ahí Aquí, aquí, aquí Es que me tengo que adaptar a los controles todavía Y el plato Y el plato aquí Para que se lo coma Sí, 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 sí Vale, vale A la boca Vale, vale, vale Tienes que ir dejándome más para cortar, ¿eh? Oh, qué rápida, chaval Ah, porque es que al principio no me sabían los controles Ahora sí, vale, 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 vale Por aquí, pero, hijo mío ¿Quieres ir dejándolos ahí para Hacerle el plato al señor albúndigón? No, pero ya está, eso es Tienes que mirar allí los pedidos que nos hacen Porque a veces solo lechuga, ¿eh? Como acabas de poner ahí Vale, ¿y ahora qué? Pues coge, coge los platos ¿Pero dónde los dejo? Lechuga y tomate Vale, tomate Pero que le falta la lechuga Ya, la lechuga, la lechuga Vale, ya lo cico Vale, vale, vale Tomate Vale, encima esto va por tiempo Nos queda un minuto todavía, ¿eh? No creo que vayamos mal Así que eso es Hay que seguir los pedidos De la parte superior de la pantalla Vale, ya nos lo dice por aquí Tomate El siguiente es solo de lechuga, ¿eh? Solo de lechuga a partir de ahora Sí, ya le has puesto tomate Le he puesto tomate Ven aquí Bueno, cómetelo igual Me da igual No, que eso nos quita puntos Que no se lo coma Ah, vale Y no lo puedo tirar Vale, lechuga ¿Quiere tres de lechuga? Pues ponme lechuga aquí Mira, toma Te voy a poner las lechugas aquí arriba, ¿vale? Te dejo la lechuga, vale Vale, chaval Qué guapo está esto Es serio Esto requiere demasiada concentración Y demasiada rapidez por mi parte Y eso no es lo mío No, pero si hasta yo me estaba liando Espero que no se escuche mucho el teclado Eso también es verdad, ¿eh? A ver, a ver Porque tenemos el micrófono ahí Justo al lado del teclado Y... Ahora quiere tomate y lechuga Yo le estoy dando con los nudillos súper O sea, con la yemita súper floja Vale, vale Tomate, tomate Tomate, espérate Que lo cojo Ponme más de algo por aquí Venga, cocinera Lenta, lenta ¿Cómo que lenta? Te voy a despedir, chaval Toma Vale ¡Ay! ¡El tiempo! No, no, no ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¿Qué queda? Tres Toma Dos No, que se come uno más Eso no es bueno No hay manera de sacionar a la bestia Pero no es que hayamos hecho Esto traemos súper el portal No es que hayamos hecho poco, ¿no? Sino simplemente que el tío traga, traga, traga Y no quiere más que tragar Hombre, a ver, es para darnos a entender Supongo que la historia Vale, mira, mira, mira La acción Mira, y ahí Pero es mentira Porque con estos dos no me sirve Son con estos de aquí ¿Sabes por qué? Saludos, amigos Tú puedes usar medio mando Y yo otro medio, ¿sabes? No, pero ahora veo que os esperabais compitiendo contra la bestia Vuestras habilidades de cocina no eran suficientes Y vuestra cooperación fue lamentable ¡Perdona! Me voy a adiós Por eso os he traído de vuelta al año 1993 O sea, yo era una cocina así de chiquitina Acaba de nacer mi hermana, entonces Debería de avanzar en el reino de la cebolla Viajad a lo largo y ancho del reino Perder vuestras habilidades y dominar el antiguo arte de la cocina Son entonces preparados para... Madre mía de mía Sed valientes, amigos míos Nosotros somos valientes Es duque, míralo en el sofá viendo la tele No, durmiendo ¿No le ves las setitas? Es verdad, estás durmiendo ¿Vamos? Claro, nos ha dicho que lo hemos hecho mal ¡Ah, vamos! Vamos a movernos Por aquí Al espacio Aquí, va ¡Uy, se nos ha abierto el mundo! Introducción de la casa ¡Ah, es que conduzco! ¡No! Me voy, ahora sí que me voy Creo que tú también puedes conducir A ver, inténtalo ¿Verdad? ¡Sí! Ya conduzco yo, corre Hemos llegado Vale, vamos a ver Vamos, yo soy ya He conseguido 80 puntos para las tres estrellas 10, 40 y 80 Sí, mínimo 80 Vale, vale Vamos a ver Y a la A Perfecto B se puede jugar a dos ganas No, pero que yo juego con esto Pero tiene que ser un lío Yo juego con la receta Vale Sopa de tres cebollas Sopa de tres cebollas Hay que cogerte cebollas Cortarlas Meterlas en la cacerola esta Y al platito Vale, perfecto, ¿eh? Listo ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Cojo la cebolla Toma y vete tú a cortarlas, ¿sí? ¿Qué te parece? Eh, mucha faera me estás dando ¿Por qué? Solo te estoy viendo que las cortes Vale Por aquí Y vete dejándomelas Pero vete dejándomelas por aquí Guatatatatatatatata Bueno, la corto y te la dejo, leche Déjamela ahí Toma Toma Tienes que ir dejándolas allí Por aquí Guatatatatatatata Por aquí Madre mía Qué organización, chaval Y luego decimos que nosotros No trabajamos bien en equipo Anda que no Anda que no Vamos a ver Se tiene que hacer ahora La sopita de cebolla esta, ¿no? Claro Tres cebollas y ya está A ver Pero vete a cortar Clic Eh, abajo, abajo Tengo que poner en el plato Tranquilo, hijo Claro, 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 claro Y la llevo para allá Ya tienes tres, ¿eh? Para hacer otra Espérate Que ahora tenemos que poner el plato aquí Vale, perfecto Cojo una Y no me empujes Y me la llevo Eh, que aquí hay prisa en la cocina Eh Eh Hay que ir a lavar los platos sucios Vale, 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 vale Tenemos que llevar los platos y lavar Ahora lo lavo yo Tú cocina Vale Y te saco más cebollas también, ¿eh? Sí, mira, mira, mira Tenemos otras tres preparadas Vamos a lavar los platos Perfecto Esto lo dejamos por aquí ¿Cómo lavo los platos? Vale ¿Y esto para dónde? Esto lo dejamos pues aquí mismo Suelta Pues aquí, no sé Ahí Hay que entregar ese pedido Madre mía, en serio Yo pensaba que esto se nos iba a dar bastante peor Pero veo Mola, mola, mola Veo que nos estamos coordinando pues más o menos bien, ¿eh? Vale, yo corto cebollas y lavo platos, ¿vale? Vale Eh, te dejo otra cebolla por aquí Toma Yo te estoy dejando aquí de sobra, ¿eh? Toma Y toma, ¿eh? Vete lavando el platito ese Eh, voy un momento Que se volve a tener de sobra ahora mismo A fregar los platos Madre mía, chaval Vale Esto ya está por aquí Ay, me encanta este juego De verdad, chicos Si os gusta, ya sabéis reventar Y el plato donde lo dejo Ahí mismo Ah, bueno Espera Reventar el botón de like Si os gusta Si os gustaría que trajeramos pues la serie entera Digamos, ¿no? De esto Vale, ahora yo corto, ¿vale? Para hacer un poquito de cal Para hacerlo todo Aquí Y a... ¿Cómo se mete? Dejo en la... Ah, el espacio igual O sea, coger y soltar Coger y soltar, sí Vale, ahora yo Tienes que estarte atento, ¿eh? Porque si no, no sé si se pudrirá No, no, es que está aquí Están aquí, ¿ves? La barra Vamos La barra, la barra Limpiamos El tic Perfecto Ya está Tienes que llevarlo allá Aquí A un platito Y ahora la voy a la vuelvo aquí Y el pedido Y yo lo pongo Ya que estoy Lo mandas Vale, vete a meter cebollas Vale Madre mía, qué combinación Ya ves Y todas son las sopas la misma, ¿vale? O sea, que de momento Quedan 50 segundos, ¿eh? Vale, vale, vale Y llevamos 94 O sea, 3 estrellas Las hemos sobrepasado ya las 3 estrellas Bien, bien, bien Lo vamos haciendo bien, ¿eh? Toma el plato Toma el plato Que tenemos que tener la cocina limpia Cuidado que está a punto de hacerse, ¿eh? Vale, vale Estoy al lado Que se te quema, que se te quema No, la tengo aquí Toma el plato Toma tú esto Ahí, quita Ok, déjalo por ahí Corre, déjalo 30 segundos Aquí, vale Yo quiero poner el plato en el pedido Pero, dame Yo quiero ponerlo por la... Toma Dame Caprichoso Olé Olé Vaya a cortar más cebolla Me lloran los ojos ya No es por nada, ¿eh? Esto es un poco... Uy, si fuera de verdad Estaríamos un poco como casi, ¿no? ¿Dónde está? Llorando No me he hecho daño todos los ojos Vamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Espérate Espérate, por favor Que frego el plato Me da tiempo ¿Vas a fregar los platos? A mí no ¡Ay! ¡Uno! Me ha quedado media 116 puntos Oye, si alguien juega Que ponga la puntuación ¿Qué se hace, eh? Exactamente Oye, lo hemos hecho súper bien, ¿eh? 5 pedidos Ahí estamos Cocinero, cocinero Nuevo chef Oh, lo podemos elegir, ¿eh? No, me gusta más el canal Ahora yo, en vez de Crystal Sims Creo que me llamen Crystal Chef Crystal Chimps Chefs Chiefs No Chiefs hoy Vale, ahora yo, ahora yo ¡Wow! Ya se ha chocado, ya se ha chocado, chaval Es que es realista Este juego es realista Vamos, tienes que darle Nivel 2 Vale, vale, vale 150 Uff Uff ¿Habrá más tiempo? A ver, dale tú ahora, ¿no? Tienes que darle a la barra espaciadora Sí, vale, gira el personaje ¿Vamos? Ahora, ahí, vale, vale, vale Mola porque son muy pocos controles Madre mía Yo acabo de salir de la ducha Por eso tengo estos pelos ahora mismo Listo ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! Son para el 3 tomates ¿Dónde están los tomates? Aquí, toma, tomate ¿Y tengo que cortarlo? Tomate Hay gente pasando por el paso de peatones Me cago en la leche No entiendo qué hay que hacer aquí Y tomate No entiendo qué Tres tomates Vale, vale, vale No, 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 pero hay que cortarlo Ah, vale, vale, vale Cortemos el tomate Ponlo, 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 ponlo Vale, ahora tenemos que esperar a que se haga eso ¿Dónde están los tomates? Eh, y luego tres cebollas No, tres cebollas luego Ah, vale, vale, tres cebollas Vale, ves cortándolas, corre ¡Que se hace, que se hace! ¡Corre, pues cógelo! ¡Que se nos quema! ¿Dónde hay que dejarlo? ¿Dónde hay que dejarlo? ¡Quema, quema! ¡En el plato! Vale, aquí, aquí, aquí ¿Y esto qué? Llévatelo, llévatelo ¿A dónde? A la cinta ¡Madre mía! Esto ya es más complicado, eh Claro, porque hay que hacer cebollas Tres cebollas Vale, vale, vale Toma ¿Qué pasa? Voy sacando otro tomate Vale Y voy a ir cortando yo el tomate Tú en uno cortamos tomates Y en otro cebollas Vale, a ver si no se me hace la sopa entera Por favor, por favor Espérame, espérame Ah, no, espérate Que ahora piden más cebollas Son otras de tres cebollas ¿Sí? Vale, 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 vale Vale, a ver ¿Y ahora dónde tengo que poner esto en el plato? Sí, toma Te dejo de una cebolla Señora, por favor Voy a dejar otra ¿Y ahora dónde hay que dejar esto? En la cinta, vale Yo la dejo No, tú la dejas Vale, perfecto Hay que fregar los platos, eh Voy a fregar los platos Vale, vale, vale Está muy lejos para fregarlo Es que ahora el mundo de repente se ha hecho súper grande Pero tenemos 48 puntos Da tiempo de sobra, creo yo Pero socorro, necesito... No sé, toma esto aquí Vale, meto la cebolla Vale, sí, 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 sí Corta esa y la meto O métela directamente tú Vale Y traigo los tomates a cortar tomates Vale, espérate que se me hace esto Y ahora yo cojo el plato Lo dejo allí Y cojo el esto Escúchame que podemos hacer dos a la vez Espérate Vale, porque no te dedicas tú a uno y yo a otro Espérate Que cojo el esto Lo dejo en la cinta Y cojo el plato y lo frego, ¿sí? Eh, lo que no me da para nada buena espina Es el extintor ¿Qué quiere decir? Que nos podemos quemar Sí, que puede haber un incendio Madre mía Vale, ya tienes los tres tomatitos ahí, ¿verdad? Sí, pero necesito el plato Aquí Te dejo uno, ¿vale? Vale Y ahora vamos a coger cebolla Madre mía, esto es demasiado complicado Tomate, tomate, tomate No, tomate, de verdad me he equivocado, ¿eh? Frego el plato, ¿eh? Y tomatito ¡Ahí! Que no acabemos los dos Chuchuchuchuchuchuchuchu Gua, chaval, esto ¡Ay, que lo he dejado a medias! Que quería hacer esto a la vez Y lo he dejado a medias Toma Vale, voy a hacer las cebollas, ¿eh? No, tomate No, cebolla Tú, ocúpate de los tomates ¡Ay, no! Que sí Pero, ¿por qué estoy haciendo este plato? No sé, estás haciendo tomate Si no quieren tomate, quieren cebolla Pero necesito que me quites esto ¡No, que se me quema! A ver, una cebolla Otra cebolla Tengo que coger cebolla Y cortar la rabia La hemos liado No, la has liado tú Yo sigo el orden Y luego también hay cebollas Ya Yo dejo esto por aquí ¡Mierda! Vale, vale, vale Se pueden añadir después Y después piden más cebollas, ¿eh? ¡Eso es malo! Escúchame, quita No sirvas el de los dos esos Vale, este de tomate lo dejamos aquí Si se enfría no importa Sopa de tomate fría, ¿vale? Ya, pero ahora coge cebollas a tope Voy a limpiar el plato Porque no tenemos más platos tampoco Pero que quieren ya las cebollas Que están vibrando Vale, vale Tranquilidad, gente No me dejáis aquí un poco ¿Te despido o qué? No, por fin Uy, va, lo he dejado aquí Encima la gente no me deja pasar Toma, te la voy dejando aquí Pero, a ver Coge una más Se está vibrando el de los tomates también Vale, hemos hallado uno Que fallado, que fallado No se ha sonado ¡Piii! Ah, claro, es que yo no escucho Mételo, mételo, corre Pero mete la cebolla No, aquí Vale, el plato Este necesitamos ¡Quítate, señor! Hay que fregar los platos Mala coordinación Vale, ahí, ahí, ahí Tranquilidad, tranquilidad Que se que va a sacar las cebollas El de las cebollas ¡Corre! ¡Corre, sácalo! ¡Ah! Corre, frega el plato No, no, no Aquí, aquí, aquí Ponlo, aquí, corre Ponlo, aquí, ponlo, aquí Pero Ponlo, ponlo Pero, a ver, esto Que lo sirvo, que lo sirvo ¡Corre! Quieren cebollas 10 segundos Frega el plato Tomate Vale, hemos superado, eh Creo No, no, no hemos superado, creo ¿No hemos superado? Creo que no vamos a llegar A la puntuación buena, eh Buah, era 150 Y no había llegado a este Ha sido demasiado complicado Pero hemos conseguido Dos estrellas Dos estrellas Bueno Vale, me gustaría que me dejarais Por los comentarios Si no conseguimos Las tres estrellas Si queréis que repitamos Otra vez el reto Os lo dejemos así Y sigamos avanzando, ¿vale? Me gustaría que me lo dejarais A ver qué tal Y bueno A ver Yo creo que por hoy ha sido suficiente Es un juego bastante estresante La verdad Por aquí Chuchu Hoy no vamos a ir ya Por este reto Y nada No sé si Si practicar un poco Fuera de cámara Para ir cogiendo esto Y si no Hacerlo ya directamente Todo, todo, todo Me gustaría que me lo dejarais Por los comentarios Igual que la hay Porque es que es un juego Bastante divertido Y nada Que creo que por hoy Es suficiente Cristal conduciendo Pop, 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 pop Pop, 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 pop Que malo, eh Que no me derrate Pero bueno Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós Adiós derrapando Adiós derrapando